Voy a estar de gira, vamos mañana, vamos a Durango, a la zona indígena, también pasado mañana a la zona indígena de Jalisco, al norte de Jalisco, y vamos a la zona indígena, vamos a la sierra de Nayarit, vamos a estar con coras, con huicholes, con tepehuanos este fin de semana. Sólo van a ser cuatro actos, viernes, sábado y domingo, porque vamos a la sierra, a la zona más apartada, y allá vamos a estar. Pero sí invitar a la gente a participar, es muy importante este acto.